¡Feya! 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 ¡Y señores! Invitamos a los dispenseros y a las cocineras ¡Llegamos padrinos! ¡Ahí va el amigo Roberto! ¡Feya! ¡Oye! ¡A ver mis amigos, esos aplausos! ¡Eso aplausos! ¡Para las cocineras! ¡Eso aplauso para las cocineras para que salgan de la cocina! ¡Ahí viene el dispensero! ¡Sí, señor! ¡Y vamos, y vamos, y vamos! ¡Así va más la baila el dispensero! Y así suena, nada más y nada menos, el incontenible, de hoy y siempre, para la cuya tópica. ¡Y esos palmas! ¡Esos palmas! ¡Porque vienen las cocineras! ¡Sí, señor! ¡Y los sacó el padrino del bautismo! ¡Mi amigo Roberto Cortés y compañía! ¡Ahí viene el Juan Jolote! ¡Sí, señor! ¡Ahí viene el moncajete! ¡Ahí viene la casula! ¡Ahí viene el Jarrito y el Cafetero! ¡También participa! ¡Ahí vienen los suplentes! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Y esto es fiesta! ¡Esto es cultura! ¡Aquí en nuestra región de Chalcatongo! ¡Un hijos en la Mixteca! ¡Sí, señor! ¡Venga, vamos, tiramos! ¡A ver, bien las patas! ¡Esos aplausos para los dispenseros y los cocineros! ¡Al ritmo de la música! ¡No! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Sáquen las manos de la bolsa! Y suena que suena Y esas palmas son para las cocineras Y los dispenseros El dispenseros es la máxima autoridad De una fiesta Y las cocineras Quienes comprasen el paladar De toda la gente que acompaña en una fiesta Especialmente para Charcatondo De los cafeteros Saludos cordiales Y saludos fraternos Para el padrino de bautismo Nuestro amigo Roberto Cortés Ruiz Mil felicidades Y que Dios Me lo tome de bendiciones Para el amigo Irving Cortés Padrino de presentación Y familia Que nuestro señor Le dé mucha energía y salud Para seguir adelante Sí señor Sí señor Están grabando en esta hermosa fiesta Fiesta de gala Y algo que más Solo que soy, solo que soy, solo que soy, solo que soy y solo que soy, solo que soy, solo que soy y solo que soy, solo que soy y suena, y suena, que suena, a la cuya, tópica y suena, que 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 suena Cortés y López Cortés, sí señor, y la alegría nos conmueve, sí señores, y vamos, y vamos, y dice, y dice, y dice, y dice, y también para todos los amigos que nos acompañan en esta noche, ahí también al licenciado, al licenciado Yair, y compañía, fíjense, y vamos, y ahí también para el licenciado más pequeño de la familia, Hernando Esquiroz, sí señor, y arriba las cocineras, arriba los dispenseros, ¡calla! ¡Ey, así suena! ¡Eres la cruz de la montaña, Maracuyá! ¡Túntica! ¡Ey, así suena! ¡Ey, así suena! Ahí quedó complacido por ahí para nuestro amigo Noé